¡Hey! ¿Qué tal espartas? La nueva actualización 7.4 de Fortnite ha salido y con ella un montón de sorpresas, pero sin duda la mejor de todas es que podremos conseguir la temporada 8 completamente gratis. Y es que Apex ya estaba amenazando a Fortnite por el puesto número 1 de Battle Royale. Fortnite se ha pasado con esta nueva actualización. En fin, ¿Qué debemos hacer para conseguir el nuevo pase de batalla completamente gratis? Fortnite nos dice lo siguiente. ¿Quieres un pase de batalla gratis? Todos aquellos que completéis 13 desafíos de tiempo extra gratuitos antes del 27 de Febrero recibirán el próximo pase de batalla de la temporada 8 totalmente gratis. Amor para todos. Y si nos vamos al apartado de desafíos, ya vemos que está aquí los desafíos de tiempo extra. Así que bueno, vamos a entrar y como vemos podemos desbloquear hasta en skins, bastante experiencia. Y como podemos ver, hay definitivamente más de 13 desafíos, así que completarlos creo que no va a ser mucha dificultad. Así que seguramente podremos obtener en la temporada 8 completamente gratis Spartans. Así que ya lo saben Spartans, debemos completar un total de 13 desafíos de tiempo extra gratuitos antes del 27 de Febrero. Si lo completamos todos, automáticamente recibimos la temporada 8 cuando salga, completamente gratis. Y bueno, para finalizar voy a mandar saludos a los miembros del canal, el cual tienen como beneficio un saludo al final de todos los videos. Así que un gran saludo para Yair Lara, Juan Random Game y para Blurring Wolf 8016. Espero les haya servido y esperen nuevos videos de Fortnite. Like, suscríbanse y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.